Sean bienvenidos a un conversión es veranda más después de los problemas técnicos que tuvimos con el internet. Ahora díganos la alineación directita rápida de la América, no díganme la formación rápida y la alineación que va a haber. Balagón, materiales Kevin Álvarez, Luis Fuentes, Juárez del Castillo en la central, va a estrenar defensa a un chavalo, también Israel Reyes. Pero dígalo rápido cabrón y fuerte, que nos escuchan. Todos en la contención junto a Álvaro Fidalgo. Y adelante, Viguito Valdés, Brian Rodríguez, el que viene del FC, bueno ya tiene dos temporadas aquí. Alejandro Sendejas y en la delantera Julián, el matador Quiñones. Once completo de la América, un once que en verdad no le está yendo nada bien, pero qué sabe qué va a pasar en este partido de hoy, ¿verdad? Ya voy al internet. Yo voy a llevar internet, pero no me importa fucking necas el internet. Cállese, cállese. Y León sigue jugando con su puta línea de tres. Ah, la pinche linita de tres. Se aferra al Arcamón, le vale más desde la opinión de los públicos y de los demás. En la portería, ¿quién creen? Regresa Rafael Cota. Rafael Cota regresa, efectivamente. No, Rodolfo Cota en la portería. Ahí está, bien. La central. Pues lo mismo, los mismos malitos de siempre. Barreiro, Tecillo y Frías. No, no, no. Hoy hay sorpresa. ¡Sorpresa, cabrón! Muy bien, Tecillo. Fidel Ambris y Jaime, el Jimmy Barreiro en la central. Increíble. Frías a la banca. Por fin tuvo los tanates suficientes en la Arcamón para decirle, mijo, asentate. Sentate y escucha lo que va a hacer Fidelito. Por delante de mí de cuatro. En el medio campo, Osvaldo Rodríguez. Ah, cabrón. Ivancito Rodríguez. Iván Moreno. Y todo lo que termina en Rodríguez. Dos Rodríguez y un Moreno. Y a la izquierda, Diente, el Nico López. Por, por, vivísima ocasión. Viene mi dientito que viste colmeño, cabrón. Chuetado, con imagen bonita. Viene chuetado. Viene entonces, ¿saben qué? ¿Saben qué? Esto es para que lo haga grande a mi diente. Eres grande, diente. Le dejas al tigre por venir. Yo tengo mi club por venirte a las panchas verdes. Qué grande eres, diente. Que vamos a controlar. No jodeme un minuto. Y es ídolo ahí al diente, cabrón. Y la tercia delantera. Tercia batona con mi diente. Elías Hernández. El patruchero. Por el otro lado, Angelito Mena. Que ha bajado su nivel, pero vamos a ver cómo va. Esperemos ver un ángel endemoniado. Y adelante, Federico el Loco Viñas. Federico el Loquísimo Satánico Viñas. Hoy viene a abarcarle a su ex-conjunto. Le va a clavar tanto, pepinos. Y quiere hacerle tres goles hoy. Me dijo. A mí me tuiteó el diente López que hoy quiere estrenarse con debut. Hoy se estrena con cualquiera de la América. Hoy mete gol hasta cota, hijos. Se estrena con cualquiera de la América. No, ya hablando en serio. Un poco diferente a lo que hemos ido manejando. La euforia de ir contra la América. Un equipo respetable de nuestro país. En línea de tres, pero ya quitando al... Lastimosamente, pues, León viene de la Gáver. Porque nos metió tres el San Luis. Y ya para que te metas tres el San Luis, casi es descender. Entonces, pues, estamos muy decepcionados la gente aquí de León. Y en la América también viene de un mal paso. Le han pitado en el mismo Azteca. Esperemos que hoy se repita. Muchísima gente ya me avisa. Un marcador. ¿Sabe cuántos camiones fueron de aquí a la Azteca? 58, me acaban de decir a mí. 59,000, cabrón. Va a estar chiquirísimo la Azteca. No cabe ni un alma. Está dentro... Está la gente de León. Está ya en el Xócalo esperando que gane el partido. Para ahí se festeja directamente al Ángel. Porque el Ángel hoy se pinta de verde. Hoy se pone la corona verde. A ver, vamos con tu pronóstico que son... Pronóstico rápido. Hoy la fiera gana por un tanto de más. Se viene 2 a 1. Es que me está ganando, me está ganando la euforia. La verdad tengo que decir que gane el León. Porque aquí me pagan. Aquí vivo. Yo iba a decir 2 a 1, pero... Solo para darte la madre voy a decir 3 a 1. ¿A favor quién, hijo de la bendísima? Las poderosísimas. No, León. ¡El poderosísima fiera! Y bueno, nos vamos, chavales. Nos vamos, chavales. Le doy la bendición. Hombre, el padre de espíritu de santi. Vámonos, vámonos, porque se está quemando la carnita asada, cabrón. Vámonos. ¡Gracias!